Tienes que tener el derecho de luchar para vivir La vida no es tan fácil como crees Déjate lo explico, no sé si la vida tiene algún futuro Un camino para saber, aprender de la vida Y nací, aquí morí, entre árboles y frutos Aquí nací, aquí morí, entre árboles y frutos Mi madre me dijo, tienes que enfrentar los problemas de la vida Pero yo no voy a estar, debes de tener tus armas de combate Aquí nací, aquí morí, entre árboles y frutos Aquí nací, aquí morí, entre árboles y frutos Yo nací aquí, y hoy morí aquí, en mi tierra con mi sangre Aquí nací, aquí morí, entre árboles y frutos Aquí nací, aquí morí, entre árboles y frutos Y se esconde la tarde Y se asoma la noche Te escondes en tu casa Te escondes en tu cuarto Te escondes en tu cama No hay nada que temer De la oscuridad Recuerda Que estoy yo contigo Todas tus noches Peleando Contra los monstruos Los monstruos de la oscuridad Peleando Contra los monstruos Te escondes en tu casa Te escondes en tu háboles Te escondes en tu innovador